Ahora que me estoy dando cuenta Ah, está ahí arriba, vale, tengo que subir Por ahí, no Esta Vale, 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 vale Vale, a buscar Vale Vale, pues voy a buscarlo Y ya verá como vengo con él ¡Quita! ¡Quita! ¡Hostia! Sí, 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 sí Me está ofreciendo un arma A cambio de completar esta misión Que es la torre de radio Vale, deja de funcionar Necesito que... Vale, tengo que ir A la torre y activarla Y ahora déjame salir Gracias Salimos por aquí Y por aquí Voy a hacer primero esa misión La de la torre Porque es la que más Me va a servir Que es... Vale, entregarla me dan un arma Espérate, voy a ver la misión que tengo activada Y así... Vale, es la única que tengo activa Así que... Únicamente seguir la marca que nos señala el minimapa Y... No, espérate Me estoy yo equivocando Ah, vale Es que... Joder, es que los caminos están escondidos, tú Por aquí Ah, vale La patita He pillado la indirecta, eh Y como no, seguramente por aquí nos saldrá Algún... Algún personaje maligno Vale, pero por aquí me da a mí que no es Por aquí Por aquí sí Te mato Hostia, caro Caro Eso es lo que... Lo que había comprado Ahora lo entiendo todo Al apuntar Apunto con esto Está bien, está bastante bien Mejor que de normal que... Apuntar es peor Buah, como mola, eh Sin incorporarle al arma Te lo pones tú y miras Está bien, está bien Vale, vamos a seguir por aquí Buah, buah, buah Por aquí ya empiezan a salir No hay más Somate Muerto A ver, por aquí De momento no hay más Uy, aquí Buah, la mina esta viene bien, eh La mina esta que he comprado viene bastante bien Ayuda un montón a la hora de apuntar Yepa Yepa Tomalo Y... Te despojo Te despojo a ti también Que no te he despojado antes Por aquí no hay nada Vale, seguirá el caminito que me marca El minimapa y probo Por aquí Voy a recargar Porque... Después llega el momento Y me toca quedarme sin balas Vale, todo recto Creo que sí Sí, parece que sí Lo que pasa que... No me quedan balas, tío No puedo salir por... Ah, vale Por aquí Tengo un acceso More... More fast Puto fraps Sí, en algún momento del juego Veis que se ralentiza Como ahora mismo Que hay cortes y tal Eso es del fraps Porque... Gasta un montón Y hace que el juego Muchas veces Se ralentice bastante Y... Y hayan cortes Joder, mira Ahí al ladito mismo, eh Podría haber subido por ahí La verdad Pero bueno Una misión bastante facililla Voy a entregarla Arma nueva Y la otra Vale A ver, tú No está mal Ya lo sé, tío No hace falta que... ¡Wow! ¡Me encanta! Vale De un solo tiro Es una especie De escopeta ¡Wow! Y encima Qué guapo Cómo se recarga Está bastante bien Yo quiero pillar Una... Una... ¡No! El brazo que lleva No me había fijado antes ¡Qué guapo! Un brazo bionico Con trece de dos Solamente Pero bueno Arrede... Vale Ingeniería ¡Wow! Mira Esta que guapa, eh Las copitas Estas que me han dado Lo que pasa Que para mejorar Las armas No sé exactamente Qué tengo que hacer ¿Esto qué es? ¿Vendas? Es que no... No sé, tío Yo de momento No... No... Con el menú La verdad es que no me aclaro Bastante No me aclaro Muy bien Qué es lo que hay que hacer Y tal Lo de ingeniería Y tal Y tampoco sé De momento Cómo se mejoran Las armas No sé Si va Subiendo el nivel ¡Wow! No me jodas, tío Que me deja allí El buggy Bueno, en verdad Está ahí Enfrente mismo Pero bueno Vale, vamos Y ahora voy a entregarle La otra misión Al otro del poblado Aquel ¡Pua! Qué rabia me da Que se ralentice No me gusta nada La conducción Es bastante parecida Al... Al bar note Joder Qué tirones Qué rabia Vale Venga, venga Creo que Esta ya la tengo Para entregar Creo Creo que sí Menudos tirones Vale, sí En verdad Si os fijáis La cara Los movimientos De la boca De los ojos Y tal También están Bastante currados A ver Espérate Que me ha dicho Ha dicho algo De un buggy O algo así ¿No? Ah, vale Vale, vale El buggy Este Este Arreglar Arreglar buggy ¿Cuál buggy? ¿Este o cuál? Ah, vale La marca en el mismo Tengo que ir Ah, vale Sí, lo he visto Antes ahí A través de la ventana Que estaba como En reparación Vale Vale, venga A ver ¿Qué necesito Para arreglarme El buggy? Bueno Una pieza Vale Básicamente Me está diciendo Que Vaya a algún sitio Que ahora mismo Me está marcando El minimapa Y Pille las piezas Para conseguir el buggy Vale Dicho y hecho Voy a ello Y Opa Cogemos El Quad Quad Y Vamos A donde nos está Marcando Por aquí Otra vez Pues Por aquí Lo que pasa Que seguramente Y Que Que ha sido Eso No me dejes Tirado Ah vale Es Venir al Poblo Este Supongo Que Comprar Las piezas Digo yo Vamos Ah Con este Vale Me molan Tus gafas Tío Tienen Flow Típicas Gafas De Nomad Ingeniero Vale Me da A mi Que Esto Vale Es Este Hola Que Tal Necesito Piezas Vale Por lo Que Estoy Viendo Por el Momento Son Te Mandan Una Misión De Ir A Un Lado A Hablar Con Alguien O A Conseguir Algo Vas A Por Esas Cosas Y Al Que Vas A Hablar Con Él Te Manda A Otro Sitio Diferente Eso Está Bastante Bien Porque De Ese Modo Completas Dos Misiones Y Hay Que Ir Al 12 Pepinos Munición Para Pistola Los Pepinos Mucho Más Fuertes Que La Puedes Puedes Elegir El Tipo De Munición Guau A Ver A Ver A Ver Yo Quiero Ver Eso Pepinos ¿Esto Que Es? Ves Ingeniería Material Esto No Lo Voy A Gastar Tío ¿Dónde Están Los Pepinos? No Kit Eléctrico Tampoco No Vale Espérate Aquí Pero Me lo has dado Para Pistola Vale El doble De tamaño Al doble De daño Pero La mitad De Balas O sea Te lo pone Bien Clarito Afina La Pontería Bueno Voy a Seleccionarlo Y si veo Que Que Gasta Demasiadas Balas O Me quedo Muchas veces Sin balas Pongo Otra vez El normal Y ya está Así que Bueno Voy a Tirar Por aquí Es el mismo Sitio De antes Para Completar La misión Por aquí O sea Final A puntería Vale 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 A ver si aparece Alguno Y le meto A ver Que hacen Los pepinos Hombre Por el nombre Ya Te lo puedes Imaginar Un poquillo ¿Dónde está? Míralos Toma Vale 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 De un toque Te los cargas Hostia Mierda Toma Toma Vale Si Si es en el resto Del cuerpo Si es en En los brazos En En las piernas O algo No te lo cargas Al toque Pero si es en la cabeza Si que te lo cargas Y si es en el pecho Tampoco O sea Tiene que ser Te los cargas Al primer toque Solamente Con Dándoles En la cabeza Por aquí Es por aquí Si Yo digo A ver si me estoy metiendo Por aquí Y después Es por otro lado Vamos por aquí Y Por aquí Me tienen que salir Algunos Ah y después Pues también Voy a probar También Hostia Madre mía Voy a Voy a pillar Las copias No mira Voy a probar La que me han dado Toma Toma Vale Dos toques También O sea Esta hace Básicamente El mismo Daño Que Que La pistola Con las balas Pepino O sea Casi que mejor Porque esta Tiene más balas Por si acaso Voy a guardar Que nunca se sabe Y voy a Sobreescribir Si Vale Ya está Por aquí Por aquí Ahora por aquí Saldrá alguno Seguramente Uy No me gustan Nada Esos ruidos Que se oían Ahí De fondo A ver Esto que es Debe estar Y esto Cómo lo fabrico Yo Tritura Cierres Hasta abrirlo Vale Esto es Vale Guay Guau Mola Tío Que no tío Si estoy dando Pa' tirar Me cago en la puta Pero vamos a ver Una Uy Mierda Mierda Toma Los dos De una De una Cómo has salpicado La sangre Tú Yepa Hijo de puta Hijo de ladrón Toma Jódete Cabrón Toma Uno menos Y este También Muerto Vale Llegó la hora De saquear Bueno Todavía se oyen Por ahí voces Así que Queda alguno Sí Mira Ahí Ahí está A ver si este No Por aquí no puedo ir A ver si este Lo puedo pillar Así un poco Por la espalda Que no me vea Guau Mira 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 Toma Toma Que bien van Las granadas Tú O sea Van de lujo La putada De las granadas Es que Si Si le das No puedes despojar Porque Lo haces pedazos Pero aún así Son Bastante buenas Te pueden Ayudar mucho Cuando no tienes Una buena Perspectiva de tiro Y hacerla Hacerla Malozos Despojo Y Despojo Vale A ver Por aquí Tendré que entrar No Hostias Tranquilo Por aquí Por aquí Hay alguien Balas No Spray Y Y lo otro Que no sé qué es Ah Estos son las piezas ¿No? Alternador Vale Guay Esas son las piezas Que me hacían falta Así que Ahora mismo ¿Esto qué? Botella de vino Yo pillo todo Porque después lo vendo Y me saco Aunque No valga mucho Pero me saco un poquillo De De pasta Vale Ahora mismo No sé si tengo que retroceder O sea Volver por donde he venido O directamente Hay una salida No Por aquí parece que no hay Así que Me da a mí Que tengo Por aquí tampoco puedo bajar Así que voy a tener que volver Por donde he venido Por aquí Es que tampoco me marcan el minimapa A donde tengo que ir Mira Esto Radio Vale Guay A ver Por donde he venido Tío Porque ahora mismo Estoy más liado Vale Si He venido por aquí Correcto Tengo que volver Hacia atrás No sé No sé Engranajes Igual me lo han dicho Igual me lo han dicho Y ni me he dado cuenta ¿Sabes? Engranaje Vale Igual me han dicho ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y no me he dado ni cuenta Vale Vale ahí me lo ponía Tengo que buscar la tapa del distribuidor Mira balas Y no balas Balas Joder macho A ver si me fijo más Porque Hay un puño de cosas que no he pillado Tío Cosas que me sirven Balas Y todo eso Aquí hay una botella de alcohol Bueno Cerveza Vale Y ahora tengo Supuestamente Tengo que buscar la tapa Del distribuidor Creo que ha dicho Voy a fijarme bien Donde puede estar eso Ahora